Ahí la tienen de regreso en la Plaza Libertad después de los altercados, de los malentendidos, de las faltas de acusaciones. José Lito es el que se suma, José Lito se suma, José Lito se suma con todos los poderes. Parece que el Catrín quiere probar. Péganle a la cámara, ahí está. El Catrín es el famoso de la plaza, es el hombre más famoso del mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! 56 conectados, gracias por eso conectado, gracias por eso me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!